Llegaste y yo no te reconocí Me hablaste y yo no supe qué decir Te ves distinta, todos te miran Pero volviste para verme a mí Señorita, haré lo que permitas Quiero hacerte mía Cierto sabor del día Cierto chocolate Yo soy tu gelato Uno, due, tre Siempre vuelvo y ya sé por qué Tienes sola y ya sé por qué Tantas veces que me acostumbré Tú sabes, cómo me gusta Un trago en la playa me gusta Tu piel en la arena me gusta Lo tienes, claro Señorita, haré lo que permitas Oh no Quiero hacerte mía Ser tu sabor del día Ser tu chocolate Yo soy tu gelato Será el destino que te encuentro aquí O fue el gelato que te trajo a mí Será el calor o que tú extrañas el sabor De aquel verano que tanto te gustó ¡Oh no! Eh Quiero hacerte mía To%, too& Ser tu sabor del día Oh, 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 oh Ser tu chocolate O, oh, 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 oh Yo soy tu gelato Quiero hacerte mía, ser tu sabor del día Hacer tu chocolate, yo soy tu gelato Gelato, gelato, ¿vue un gelato?